La posición del loto es la más propicia para entrar en la meditación y la preferida de los monjes budistas para esperar la muerte a la que si entramos despiertos, renaceremos conscientes. Es más, hasta podemos elegir el cuerpo de un encarnado. Pero hagas lo que hagas, si tu cuerpo, tu mente y tu alma están armonizadas, aparecerá un cuarto elemento, entrarás en la saludable meditación, aunque los que te rodean crean que solo estás corriendo, nadando o bailando. Escucha tu reloj biológico, entonces comerás y dormirás en el momento exacto, no cuando lo decidan los demás. Escucha la naturaleza y sabrás lo que tienes que hacer o cuándo y para qué debes detenerte. Pero ante todo, escucha tu corazón, porque él sabe lo que hay que hacer, porque la vida es amor del que nadie sabe tanto como el corazón. El sentido de la vida es ella misma. 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 Gracias.